Carlos III se desmarca de Kate Middleton, y continúa con sus deberes durante su tratamiento contra el cáncer. A pesar de su enfermedad, de la que se está tratando actualmente, el rey Carlos III no ha querido apartarse totalmente de sus tareas oficiales como monarca. A pesar de que acaban de diagnosticarle cáncer, no se ha hecho público de qué tipo, parece que el rey Carlos III, 75 años, pretende continuar con todos los deberes reales que pueda mientras se trata de recuperar de esta enfermedad. De hecho, aunque el monarca se perdió el funeral del difunto rey Constantino de Grecia la semana pasada, hoy ha reaparecido en público para reunirse con el ministro de Hacienda de Gran Bretaña, Jeremy Hunt, en el palacio de Buckingham esta mañana. Una importante reunión para el rey Carlos III. El rey Carlos fue fotografiado junto a Hunt durante su reunión matutina en la sala de audiencias privada del palacio. Si bien los miembros de la familia real han reemplazado al rey en varios eventos desde que se anunció enfermedad el pasado 5 de febrero, esta reunión formaba parte del deber constitucional del rey como jefe de estado, según informa la BBC. Tradicionalmente, el monarca debe reunirse con el canciller el día antes de la presentación del presupuesto del gobierno al Parlamento del Reino Unido, aunque ésta suele celebrarse en privado, informa el medio anteriormente citado. Esta se lleva a cabo antes de que Hunt esboce el plan financiero para el resto del año, incluyendo cambios como el aumento de impuestos, recortes y aumentos de beneficios. Sin duda, ver al monarca continuar con todas las tareas que puede es una gran señal sobre su estado de salud, ya que éste ha continuado su trabajo real detrás de las cámaras, y hace poco también pudimos verle en una audiencia con el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak. El presente del rey Carlos III y su enfermedad. El monarca se está alojando en la propiedad que posee la familia real en Sandringán desde que se reveló su cáncer. Sin embargo, éste ha viajado a Londres en diferentes ocasiones para recibir tratamiento, y llevar a cabo algunas reuniones como la que nos ocupa hoy. Además, se ha informado de que el rey podría visitar Australia este año en lo que sería su primera visita al país como jefe de estado de la nación. El rey ha mostrado su compasión por los australianos afectados por los recientes desastres naturales, del mismo modo que los australianos han mostrado compasión, y apoyo al rey tras su diagnóstico de cáncer, comentó el primer ministro australiano, Anthony Albanese, según el medio local ABC. El rey, la reina y los miembros de la familia real siempre son bienvenidos en Australia. Mi gobierno está colaborando con los estados, y territorio sobre opciones para una posible visita real. La aparición del rey esta mañana se produce después de que el tío de la princesa Kate, Gary Goldsmith, entrara anoche a la casa de Celebrity Big Brother, versión británica de gran hermano Big Brother, lo que generó muchos temores entre los componentes de la casa real británica ante lo que éste podría decir dentro de esa casa, lo que podría acrecentar mucho más el estrés de la familia, que está atravesando un momento bastante delicado. En una entrevista exclusiva con The Sun antes de aparecer en el programa, Gary dijo que nunca podría hacer nada que molestase a la hermosa Kate, criticando duramente las acusaciones de racismo que recibió la joven, calificándolas como tonterías. Estas acusaciones se hicieron públicas en la traducción holandesa del libro Engel, de Omid Scobie, que afirmaba que el rey Carlos III. Y la princesa de Gales habían preguntado a Megan, y Gary de qué color iba a ser la piel de su hijo Archie, algo que no habría sentado nada bien a los futuros padres.